Luna en Pisces hoy, luna en Pisces mañana, la luna esta que está en Pisces hoy está ahora, puntualmente conjunta con Saturno que está retrogradando en Pisces. Eso quiere decir que esta luna nos da ganas, ¿tenés ganas de llorar? Llora, si querés llorar, llora, como dice Moria. Bueno, va por ahí la cosa, ¿viste? Seguramente heridas viejas estén como aflorando a tu vida y sientas esa sensación de, ¡ay! ¿qué me está, qué me, qué me pasa, ¿no? El tranque, yo creo que hay como un tranque emocional que a veces nos genera mucha incertidumbre. Y hoy es un día de tranque emocional, especialmente esta tarde. Mañana ya no tanto, te digo, ¿eh? Mañana ya la luna se va a separar de Saturno y esa sensación de que no puedo, de que no estoy con... Hoy sentimos que no damos con la talla, ¿viste? Como, tipo, ¿qué está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Esta luna que, por supuesto, va rumbo a la luna llena, ¿no? O sea, esta luna que esta noche cumple su luna llena, porque la luna llena va a ser esta madrugada. Entonces, mañana va a ser la luna llena, pero en realidad ahora está a 3 grados y el sol está a 7, o sea, vamos rumbo a esta luna azul esta noche, vamos rumbo a esta luna azul, luna azul que no va a estar azul a nada, lo que pasa que es la segunda luna llena del mes calendario, ¿no? Bueno, entonces, lo que intento decirte es que hoy seguramente tengas esa sensación de, tipo, soy poca cosa, no sé cómo arreglar esto, cómo podría yo encarar esta verdad, va por ahí, ¿bien? Pero trata de aflojar. Aries, vas a ser como hoy el más, como tipo, cascoteado, porque es la sensación de, tipo, está la luna, todavía está Aries, o sea, ¿qué más puede pasarme? Y esa sensación de impotencia, pero además una sensación de persecuta grave, ¿no? Tipo, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué me irán a decir? Nada, tranquilo, no pasa nada. Mañana tampoco, mañana va, mañana ya, mañana de tarde, mañana de mañana todavía puede ser que haya algún vestigio de lo que te esté sucediendo de hoy. Viste que a veces tenemos esa sensación de, esa carta o esa idea de preocuparnos de lo que va a pasar, y vos decís, barajamos todos los escenarios y los peores escenarios, y después cuando las cosas pasan, en realidad, siempre son mucho menos de lo que imaginamos, es como cuando va el médico, ¡uh! El diagnóstico es terrible. Y después te lo van achicando y después al final no era nada. Bueno, pero hay que aguantar el diagnóstico, ¿no? O hay que aguantar el tipo, puede ser esto, puede ser este otro. Y bueno, a vos te va a estar pasando eso el día de hoy, mañana no tanto, Aries. Acuario, momento, Acuario, Tauro, momento, Tauro, momento de cambiar, de modificar, de transformar. Hoy transformás con severidad y con seguridad. Hoy sos el dueño de tus decisiones, firme, ¿viste? No te va a temblar la mano hoy para hacer el cambio. Mañana ya la cosa cambia, mañana vas a tener esa sensación de, bueno, ¿qué podría ser? Vas a tener un poco más en cuenta al otro. Hoy no tenés en cuenta a nadie. Y yo te digo la verdad que hoy no tengas cuenta a nadie. Mañana, bueno, mañana ven. Mañana será otro día. Porque de verdad que hay que hacerse cargo de los cambios y hay que cambiar. No hay más remedio. Vamos entonces con Géminis, momento de logros. Un buen momento, pero claro, esta luna te hace ver cuáles son las limitaciones o cuáles son las reglas o cuáles son los reglamentos que te limitan. Entonces yo creo que las reglas y los reglamentos son para todos. O sea, si vamos a poner un, vamos a armar un reglamento, lo tenemos que cumplir todos. No es como el reglamento para uno para otro, no. Bueno, ¿viste? O sea, a ver, ¿qué vamos a hacer esto? Bueno, acomodémoslo, pero aceptémoslo desde el corazón, ¿no? Todas las partes. Mañana también, y especialmente con la autoridad, o lo que vos consideres la autoridad. Porque la autoridad, decimos el jefe, el padre, no sé qué. La autoridad puede ser un amigo que te está extorsionando. La autoridad puede ser una pareja que te está extorsionando, ¿no? Y que en el momento de decir, yo tengo todo para perder y tengo que aceptar este trato que me hace perder todo lo que tengo. Entonces es también, ¿cómo se presenta ese Saturno que está exigiendo también desde la Luna? O sea, tocando tus emociones. Que no te toquen el corazón con la Luna y que te lo partan con el Saturno, ¿no? O sea, porque es muy vidrioso esto. Entonces, por eso estar tan atento. Cáncer, lo mismo, pero a nivel profesional. Exactamente lo mismo, cáncer, para vos. Exactamente lo mismo. Es tipo, sí, sí, podés, 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 pero las reglas son estas. Estas son las condiciones. Ah, tanto, se no podía nada. O sea, las condiciones las pones vos siempre. O sea, es eso. Es como, siempre tengo que esperar lo que vos me digas y yo tengo que aceptar de ninguna manera. O sea, si vamos a hacer un trato de decir cáncer, la mitad es cada uno. O sea, si yo tengo que caminar dos pasos, vos también caminas dos pasos. Yo no voy a caminar cuatro para encontrarte. Hay veces que sí. Hay veces que en la vida uno tiene que caminar kilómetros para encontrarse con una realidad que le agrada, pero en un trato de partes, acá, tiene que ser muy equilibrada la cosa. Mañana también, pero con menos exigencia y seguramente sientas que algo pesado te sacaste de encima. Vamos entonces con Leo, momento de gran transformación, la transformación inmensa que estás viviendo. Pero también es como, yo, ¿sabés cómo lo veo, Leo? Como que si tuvieras una herida infectada y te hicieras un raspaje, ¿viste? Como que, tipo, me va a doler que ni te cuento. Pero de esto, esto se sale. De esto salgo. No importa qué tan profunda tenga que ir la herida. O cuando te pinchás con una espinita, ¿viste? Te la agujero, la agujero, la agujero, la agujero, te agarrás la espinita y tipo, ta, la sacaste. Te decís, pero ¿me ve el agujero que me ve con el Leo? Sí, pero si no, iba a ser mucho más complejo. Entonces, arrancate la espinita con una pinzita de ceja, ¿viste? No, no, no. No importa el agujero que haya que hacer hoy. Lo importante es que esa espina no siga hiriendo dentro de tu corazón. Mañana también, las cosas que sucedieron dejaron huellas. Y esas huellas quedaron y hoy por hoy te hacen la persona que sos, el hombre que sos, la mujer que sos. Pero todo eso que te ha construido, hay que agradecerlo. A veces es muy difícil agradecer esto, pero hay que agradecerlo. Y Virgo, momento donde Saturno y la Luna se unen en tu opuesto complementario, Pisces, y te dicen que la pareja puede ser muy amorosa, muy simpática, muy bien, pero también te puede decir que no. Porque Saturno les dice el límite. Y no hagas un berrinche de niño caprichoso. O sea, puede alguien decirte que no y no por eso vos vas a armar un escándalo. O sea, seguramente tengan que decirte que no, porque a veces está bueno también el límite. El límite es el orden, ¿no? Saturno es el encargado, por eso es el que rige la piel, ¿no? Es el que dice, bueno, sí, todo acá, podemos jugar adentro de este espacio. Pero después no podés salir para afuera de la tacita, no podés salir de afuera del alambrado, ¿no? Y mañana también es como esas reglas que se ponen de a dos, de trabajo, de compañía, de pareja también. Pero también que sepas que el enemigo frontal está al acecho y que no se le va a escapar nada. O sea que acá va a ser quién va a ser más astuto, quién va a ser más vivo, quién va a mover primero. Casi te diría que estás haciendo un juego de ajedrez. Vamos entonces ahora con Libra, que estás en un momento así, así. 14 elefantes, 500 dinosaurios y 8 tiranosaurios. ¿El tiranosaurio es el más grande? No sé, el más grande. El más grande y están todos enojados. Y te pasan por arriba, para un lado y para el otro, y vos sentís que no podés más. Porque la luna y Saturno en Pisces te dicen, limitación, 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 no puedo, no digas, no hagas, no todo. O sea, atado de pies y manos y todavía sintiendo que no podés más. O sea, tanto hoy como mañana, peor hoy, peor hoy. La tarde hoy se puede convertir en una tarde muy estricta, muy compleja, muy oscura. Pero Saturno, que parece tan rudo para todos, Saturno es muy bienvenido en Libra. Entonces Libra sabe de las enseñanzas de Saturno. Lo que pasa es que justo te va a tocar el corazón, ¿no? O sea, las emociones, y las emociones más tiernas y tus emociones más profundas. Entonces hoy seguramente sientas que, tipo, exploté. Sí, el sol tampoco te está favoreciendo. Entonces la tarde de hoy, tómatela con calma. Tómate unas gotitas, ¿viste? Tómate unas gotitas, no sé, yo tomo unas gotitas que son muy buenas, que las tomo siempre. Viste, tómate un tecito. Cuidarte, ¿no? Cuidarte, cuidarte. Porque si no te cuidas vos, nadie te va a cuidar. Nadie te va a cuidar. Cuídate vos. Mañana lo mismo, pero menos. O sea, mañana la cosa va a estar más tranquila porque la emoción no va a estar tan allaga. Porque hoy está en llaga viva la emoción. Entonces mañana no. Mañana va a estar más suave, más tranquilo. Entonces mañana vas a poder pensar. Porque, a ver, pensar vas a poder tanto hoy como mañana. Lo que pasa es que no vas a poder actuar. Entonces eso es lo que realmente va como a desbordarte. Scorpio, momento muy creativo, fantástico. Vienen momentos muy interesantes para vos que tenés que aprovechar. Y mañana ni te cuento. Mañana es un momento para conectar con personas interesantísimas, ¿no? Hablar con gente que es muy interesante, que nos gusta. Ay, 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 este es un buen momento. Sagitario, momento de estar en casa, en familia, con la gente que querés, con la gente que necesitas. La casa y el hogar es lo más importante. Los territorios también y los que te rodean. Y mañana es jor. Mañana más tranquilo. Mañana los que te rodean no te traen tantos problemas. Porque hoy seguramente todos vengan. ¿Qué me pasa de esto? ¿Qué me pasa de todo otro? ¿Qué me pasa de todo otro? Y vos sos el que soporta, 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 soporta. Y vos decís, pues yo, a mí no me pasa nada. ¿Qué tengo que ver yo? Pero vos sos súper humano, como todo el fuego. Aries, Leo y Sagitario, súper humano. Entonces decís, bueno, voy a ver si te puedo ayudar. Capricornio, momento de comunicación. Es probable que hoy alguna comunicación se tranque, se trabe, no sea, venga complicada. ¿Viste? Hay algo que hoy se complica. Que mañana, o mejor dicho, más sobre última hora del día de hoy, ya se soluciona. Mañana la cosa va a estar mucho más tranquila. El momento más complejo es ahora. Ahora que estamos hablando nosotros, ese es el momento más complejo. Y si me están mirando y están nerviosos, decís, inhalo y exhalo, tranqui. ¿Viste? Tratar de inhalar y exhalar lo mejor que vos puedas. Acuario, momento donde el dinero te juega una mala pasada. Cuidado, no gastes hoy. Cuidado con los cuentos del tío. Me entero a veces de cada cosa que vos decís, no puedo creer las cosas que pasan. No puedo creer las cosas que pasan. El cuento del tío está a la orden del día. Las estafas cibernéticas están a la hora del día. A ver, es como que yo te diga que me escribe George Clooney y me dice que está enamorado y que le mande plata porque está cortito de plata. Por favor, por favor, gente, por favor. O sea, me averiguo, pregunto, consulto, le pregunto a mis hijos, le pregunto a unos amigos. Alguien que pueda pensar porque a veces nos agarra medio tontos y nos pasa a cualquiera. Pero hay cosas que son muy obvias, muy obvias y hay mucha gente mala que está hoy por hoy utilizando las redes sociales a través de lugares para sacar plata. No le dé plata a nadie a través de las redes sociales hoy. Vos y todos los doce signos, ¿no? Mañana, porque la luna está al lado de Saturno en Pisces, por eso te estoy hablando. Mañana también es un momento muy interesante para vos en lo económico. Es probable que le encuentres la vuelta a algo y que empieces a, bueno, a funcionar. Pisces, la luna en tu signo, pero al ladito de Saturno. Hoy las emociones son intensas, 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 intensas y es probable que tengas la necesidad de hacer algún cambio. Mañana menos intensas, pero también dándote la posibilidad de comenzar, de avanzar, de ir por más y de ir de infinitiva por lo que te gusta o por lo que sentís. 094-027-992 es nuestro teléfono. Tenemos un taller de gitanas en octubre. Las consultas, los libros, todo, todo, todo por WhatsApp en ese número. Nos vemos mañana. Chau, chau.